Bueno, mirá, esto es un encuentro por los 15 años de lo que empezó como un foro, dogetech.com.ar, un foro técnico más que nada empezó siendo para todos los modelos de la marca, Polara, GTX, Valiant, y bueno, después con el tiempo fue creciendo gracias a la difusión de internet y bueno, la gente lo tomaba como un punto de encuentro para sacarse dudas, para buscar repuestos, un poco de todo, digamos. Y bueno, con el tiempo se fue transformando en encuentros, en reuniones, dejó de ser algo virtual y empezó a hacer encuentros cara a cara, cada uno se conocía, se mostraban los autos y bueno, fuimos buscando lugares donde encontrarnos, por suerte acá Salto nos ofreció un buen lugar donde nos podamos juntar, siempre la hospitalidad y la gente de acá de Salto nos demostró que podíamos contar con ellos para los encuentros y bueno, básicamente eso. Bueno, Mirta, quiero que me cuentes si es la primera vez que viene a nuestra ciudad. No, es la segunda vez, es la segunda oportunidad que tenemos el placer de festejar el cumpleaños del foro acá en Salto. Y en la primera vez, ¿viniste con el mismo sistema o a otro encuentro? No, 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 vinimos con el mismo sistema, a festejar el cumpleaños del foro y bueno, la pasamos genial. Muy lindo el camping, muy lindo Salto. ¿Cuánto tiempo van a estar en nuestra ciudad? Y ahora nos quedamos hasta el domingo a la tardecita. Esto comenzó ayer a la noche y bueno, por lo general son dos o tres días siempre. ¿Y tienen planeado volver? Sí, obvio, obvio, siempre, siempre porque la verdad que nos reciben con los brazos abiertos y bueno, nada, nos encanta. ¿Y contame de dónde son ustedes? Bueno, yo soy de Buenos Aires, Bellavista y los chicos, bueno, de todos lados. Hay, no sé, de Liniers, de Zona Sur, Capital. En realidad hay de todas las provincias. Cuando se cumple el año viene gente de Córdoba, de Bahía Blanca, de Pergamino, no sé, de mucha zona por no dejar afuera a nadie. Lo que quiero destacar también es siempre la predisposición de Ariel, el gato más conocido como el gato, Ariel Frey, de acá de Salto, que siempre nos ha dado una mano para que nosotros estemos acá a gusto y que si nos falta algo el tipo siempre está. Así que quería destacar eso también, que bueno, gracias a él también estamos acá. Gracias a ustedes por la cobertura que nos dan y por la hospitalidad de siempre. Estamos bien, siempre somos bien recibidos. Gracias.